Hola bienvenidos a Cuenta Regresiva, un canal para los curiosos del mundo tecnológico, natural, antinatural y más allá, comencemos. La Mona Lisa sin duda es una de las obras históricas más importantes del mundo, junto con su creador Leonardo da Vinci, se convirtieron en leyenda. A lo largo de la historia esta enigmática pintura ha sido tema de controversia, tanto religiosa como científica. Esto ha provocado que aún en nuestros tiempos sigan surgiendo nuevos descubrimientos en dicha pieza de arte. ¿Pero qué fue lo que se descubrió esta vez? Bueno es algo enigmático y espeluznate. Ya que se descubrió un sacerdote alienígena. La exquisita pintura del siglo XVI, conocida como Mona Lisa, algunos expertos sostienen la existencia de números y letras ocultos en los ojos de la Mona Lisa, invisibles a simple vista pero que pueden detectarse con una lupa. En el ojo izquierdo de la Mona Lisa, según estos expertos, puede verse las letras L y V, probablemente la firma de Leonardo da Vinci. No obstante, en el ojo derecho se observan las letras C y E, según algunos, o la letra B, además del caprichoso número 72. Esto ha disparado una verdadera infección de teorías conspirativas, sin embargo, ninguna de ellas resulta tan descabellada como la del extraterrestre escondido en la Mona Lisa, que según sus impulsores vendría a conformar una prueba irrefutable de los conocimientos sobrenaturales de Leonardo da Vinci. Los responsables de este despropósito son un grupo de investigadores llamado, Paranormal Crucible, quienes afirman haber descubierto el misterio del sacerdote extraterrestre de la Mona Lisa. Muchos teólogos creen que Leonardo da Vinci ocultó deliberadamente códigos secretos y mensajes subliminales por toda su obra. Si esto es cierto, entonces es razonable suponer que la Mona Lisa fue pintada en realidad con el fin de ocultar importantes hechos históricos y religiosos, posiblemente, en cuanto a la presencia de extraterrestres y su participación subrepticia dentro de la Iglesia Católica Romana. Los expertos encargados de esta locada hipótesis, no ofrecen ningún indicio razonable de por qué se trataría de un sacerdote extraterrestre y no, por ejemplo, de una parodia al Papa, algo bastante común en la época. Sabemos que en múltiples pinturas, se han plasmado objetos que asemejan ser naves extraterrestres o bien extraterrestres como tal, estos descubrimientos se hicieron mucho tiempo después que muriesen sus creadores. El por qué dibujaron esos objetos es un misterio, por lo cual el hecho de que la Mona Lisa contenga secretos ocultos no es tan descabellada. Leonardo vivió en un tiempo equivocado, ya que él podía ver prácticamente el futuro, por así decirlo, ya que inventó varios artefactos además de predecir y acertar en varios hechos históricos, y sólo él sabe, qué es, o para qué fue creada la Mona Lisa. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que es real el supuesto extraterrestre? ¿O sólo es uno de las cientos de historias que salen a la luz tratando de buscar crédulos? Y aún más importante, ¿qué opinas de Leonardo da Vinci? Si gustas puedes postear tus comentarios. Si el vídeo ha sido de tu agrado puedes suscribirte si así lo deseas para seguir aprendiendo más, compártelo con tus conocidos, me agradaría escuchar tus opiniones y sugerencias en los comentarios, en la parte de abajo te dejo los links del Facebook y el Twitter para que nos sigas si es que gustas, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.